Para nadie es un secreto la cantidad de elementos de diferentes tamaños y peso que se necesitan para la realización de un espectáculo como el concierto que se prepara para este viernes en la ciudad de San Gil. Elementos y adecuaciones que sin lugar a duda causan ciertos daños en los escenarios, especialmente en un terreno como el del Estadio Ciro el Palomo Silva, sumado a ello las más de 10.000 personas que llegan a hacer uso del sitio, bailando, caminando, saltando, etc. Motivos que han generado ciertas alarmas en ciudadanos angileños ante la incertidumbre en que pueda quedar el estadio después del show artístico. Por ello, el informativo de San Gil consultó la opinión de la comunidad quienes manifestaron sus puntos de vista. Es el caso del abogado Arnold Neira. Entonces, hacer un evento de estos, pues en el cual va a haber bastante peso sobre el terreno de juego, ¿sí? Hay que tomar unas medidas de orden técnico, como son, por ejemplo, una lona o una membrana para recubrir todo el terreno, para poder, digamos, amenguar el tema del impacto, del peso que va a existir en eso. Y no sé si se hayan tomado ese tipo de medidas. Y resulta paradójico que, pues, entregar, es decir, se hace un préstamo del escenario y lo mínimo que queremos es que nos lo entreguen en esas mismas condiciones. Dice el abogado y ciudadano sangileño que la administración municipal en cabeza del director del Inder San Gil tiene la obligación de estar pendiente y administrar este bien del municipio. Por consiguiente, para el préstamo del escenario deportivo, el empresario privado tuvo que haber pagado ciertos impuestos. Recaudo que debe ser reinvertido en el mantenimiento del estadio, el cual los mismos deportistas que hacen uso han visto que desde la reforma y las adecuaciones hechas es casi nulo el mantenimiento adelantado por la alcaldía para la preservación de las instalaciones. Sí, desafortunadamente no están las mejores condiciones. Se hizo un arreglo muy importante, pero lo más importante después de que se hace un arreglo es el mantenimiento. Creo que a la cancha se le cargan demasiados partidos, eso hace que no se le pueda hacer una recuperación adecuada. Y sí, ha estado en una mejoría, ya hay mucha parte que ya no hay grama. Esperamos que cuando haya tiempo se le pueda hacer un arreglo importante a la cancha y después de ese arreglo que se le haga un mantenimiento que es lo que se requiere para una cancha con grama. Entonces tienen que haber unas pólizas, tienen que haber unas garantías que nos aseguren que por lo menos nos lo entreguen en esas condiciones y que por lo menos desde la plata que reciba el municipio que se invierta en ese mismo escenario deportivo, bien sea para recobrar el tema de la grama o para hacer una inversión dentro del municipio. Es que allí se invirtió mucha plata, con el deporte se invirtió mucha plata en eso y no podemos olvidarnos del mantenimiento de los escenarios deportivos en San Gil. Ante los cuestionamientos hechos en redes sociales y en las calles del municipio referente al daño que va a presentar este escenario deportivo tras el espectáculo, el Consejo Municipal ha citado al director del Indersan Gil, Mauricio Reyes, para que el próximo jueves rinda un informe a los corporados sobre el proceso que se siguió para la prestación del estadio y las acciones adelantadas por esta oficina para el mantenimiento del mismo. A este estadio, Ciro y Palomo Silva, se le invirtieron 2.200 millones de pesos hace poco tiempo. La gramilla supuestamente no se puede utilizar en mayor forma y por eso se le niega a veces el préstamo a los niños que necesitan, pues obviamente porque en nuestro municipio lamentablemente no tenemos muchos escenarios deportivos en los cuales puedan estos niños ir a jugar, obviamente para no caer en vicios como lo hemos venido viendo día a día y si van a prestar o si lo prestaron ya porque eso ya está prácticamente, ya es un hecho para el día de hoy, para más de 3.000 personas. Entonces no sabemos qué puede atraer, qué vaya a traer efectos nefastos para este escenario deportivo. Dice el presidente del Consejo Municipal que de igual manera se le solicitó al alcalde de San Gil presentar un informe sobre los requerimientos adelantados para el préstamo de este escenario deportivo. En conclusión, podemos decir que la capital turística de Santander no cuenta con un recinto acorde para esta clase de eventos de congregación masiva y las autoridades por acolitar a unos empresarios privados se les hace fácil pasar por encima de los derechos de la comunidad para complacer a unos pocos. Debería tener San Gil un escenario propicio para los eventos culturales, para los eventos artísticos, para que no se tenga que recubrir a los escenarios deportivos, porque es que lo que no sabemos los angileños es qué es lo que recauda el municipio y en qué está invirtiendo ese dinero. Es decir, la disculpa no puede ser siempre de que es que no hace falta para hacer inversiones, que se necesita para esto y para aquello. Y nos vemos en la encrucijada o en el atolladero que tampoco podemos hacer en préstitos porque eso sería hacerle un daño al municipio y se necesitan hacer obras. Entonces ahí están los parlamentarios santandereanos para que empiecen a gestionar recursos, pero necesitamos un consejo más dinámico y un alcalde más comprometido con este municipio.